He llegado a comprender que tú tienes el control Y en las manos tienes tú a todo el mundo, Señor Eres la única esperanza de mi vida Tú decides que empieza y que termina De peligros tan grandes me has librado Y algunas muchas veces me he notado No podría jamás pagar lo que haces conmigo Padre, tú me das la vida y por eso vengo a ti Agradecida, Señor, agradecida Porque velas mi camino Hoy tu ángel va conmigo Y estoy agradecida Mi Dios agradecida Por las pruebas que tú pones frente a mí Para que siempre me acuerde de ti De peligros tan grandes me has librado Y algunas muchas veces me he notado No podría pagar jamás lo que haces por mí Padre, tú me das la vida Y por eso vengo a ti Agradecida, Señor, agradecida Porque velas mi camino Hoy tu ángel va conmigo y estoy Agradecida, mi Dios agradecida Por las pruebas que tú pones frente a mí Para que siempre me acuerde de ti Para que siempre me acuerde de ti Amén 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 Amén